Un accidente al llegar a su trabajo vino a cambiar completamente la vida de José Luis Ábalos Ortiz, quien descubrió que a pesar de haber sido contratado con todas las prestaciones de la ley, esto no había sido así. Bueno, en noviembre del 2012 yo me accidento cuando voy llegando al trabajo. Me llevaron en ese momento al Seguro Social, no me pudieron dar atención porque no me tenía dado de alto el patrón. Yo ya llevaba en ese momento alrededor de seis meses trabajando para él. Y bueno, pues a donde me llevaron de primera instancia, aparte del Seguro Social, después me llevaron al Hospital Civil. Ahí empecé a recibir toda la atención médica. El patrón negó la relación laboral hasta que los presioné metiendo algunas actas y otra información que daba fe y daba testimonio de que había una relación laboral entre nosotros. Se genera todo un proceso en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hasta entonces el patrón admite que hay una relación, pero no me da de alta en el Seguro. Entonces a mí me operan en febrero, a finales de febrero, y a principios de marzo hasta ese momento me empieza, me da de alta, perdón, el patrón. Su patrón, Manuel Noceti Tiznado, expresidente municipal de Morelia y dueño de la empresa Gasomich, desconoció la relación laboral que tuvo que regular la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como te decía en Gasomich, prácticamente desempeñaba funciones de auxiliar de operaciones, pero eran más operativas, más prácticas en cuanto a mantenimiento y todo esto. Me accidenté, yo iba llegando al trabajo y tuve una caída en el transporte público, lo cual yo caí de sentonazo y no pude ya levantarme por el dolor que esto me generó, a lo cual el hallazgo de los doctores fue que tenía una hernia y compresión de una de las vértebras. Entonces, pues te imaginarás, desde ese entonces ya no pude desempeñar mi vida normal. Estuve en cama mucho tiempo. Sin embargo, bueno, yo me presentaba con el patrón para decirles las complicaciones que me estaba generando esto, que no podía trabajar, que los doctores mismos decían que no podía porque necesitaba urgentemente una operación. Y bueno, pues yo no tenía el dinero, así que lo único que pude hacer, debido a que no me daban de alta en seguro, pues fue atender a un hospital civil. Otras irregularidades fueron detectadas durante este proceso. Mi salario con el que me dieron de alta no es el real. A mí me tienen con un salario mínimo profesional, cuando, bueno, siendo una persona profesionista, pues no puedo estar ganando 82 pesos, ¿verdad? Y bueno, todos nos lo dan por compensación. No soy el único, todos estamos así. No nos entregan recibos de nómina. Firmamos unas listas, pero no nos entregan un recibo o algo que podamos utilizar. O sea, claro, esta situación o esta postura sabemos bien que es para evadir varias cosas, ¿no? Yo voy a vivir con una pensión como enfermedad general cuando esto fue un riesgo de trabajo. Y vaya el patrón si lo multaron o no, cosa que no es mi bronca. La bronca mía es de que de por vida o mientras la pensión esté en función, pues voy a estar con una enfermedad general, con un salario mínimo. Luego de esta situación ya procesan la jubilación de este ingeniero industrial de tan solo 32 años, que en su pronóstico de salud tampoco es bueno. De este compromiso que hubo entre los dos, han cumplido a su modo y a su manera, no al 100% como habíamos quedado. Hay algo de negación de su parte y, bueno, una situación a lo cual, bueno, en el mismo seguro ya me están procesando la pensión por mi accidente. Lamentablemente, pues al no cumplir o no tener los, este, el dinero, pues la operación fue fallida. Este, probablemente tengan que volver a operarme, lo cual, si ahorita yo vaya, me valgo de mi bastón. Y, pues con ciertas complicaciones para hacer algunas cosas, los doctores ya dieron un dictamen médico y dijeron que en caso de volver a operarme ya, lamentablemente, prescindiría de mis funciones básicas, incluso tendría que ser apoyado, algo más drástico, ¿no? El expresidente municipal de Morelia, Manuel Noceti, contrató de manera engañosa a José Luis. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.